Música Por fin te encuentro ¿Viste mi lucha anterior? Sí ¿Viste mi lucha anterior? ¿Viste que le gané a Apo o no estás haciendo bien tu trabajo? Oye, oye, oye Y te lo dije la otra día por teléfono y te lo digo en tu cara Bájame todo Sí Está bien Le has ganado a Apo ¿Y cuándo me vas a dar mi lucha titular? Tranquilo Te mereces una lucha titular Pero Te estás olvidando de algo, bad boy Gladiadores es mi show ¿Tu show? La lucha la vas a tener cuando yo quiera ¿De acuerdo? Me merezco esa lucha Te mereces esa lucha, está bien Pero Ya yo era hace un momento Este gladiador es 20 Tengo el candidato indicado para ti Tú tranquilo ¿Quién? Si ya le gané a Apo, ¿a quién más? Tranquilo Mira cómo estás Aquí estás ¿Qué fue? Puta madre Ven, ¿qué te voy a explicar esto? Un huevo Un huevo más La puta madre Nadiadores Nadiadores El próximo...